No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón Para darme cuenta que contigo no era yo Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue No quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor En tus brazos y yo me desprendo el corazón No digas que me... ¡Todo bien por tu ayuda! No significa nada, amor, no, no Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa a tu mirada